En otro ámbito con el objetivo de actualizar el desarrollo del deporte en Cauquenes, el club independiente invitó a dictar una charla al presidente de la ANFP, o ex presidente de la ANFP, Harold Maynichols, actual presidente de la fundación Ganamos Todos. En la ocasión, el ex mandamás del fútbol profesional valoró la incorporación de Independiente a la tercera división y mostró su preocupación por los altos índices de obesidad y sedentarismo en niños y jóvenes chilenos. Tal como estaba previsto, el ex presidente de la ANFP, Harold Maynichols, ofreció una charla en el salón de actos de Liceo Antonio Varas, invitado por el club independiente, oportunidad en la cual se refirió a la fundación Ganamos Todos, la cual preside. Maynichols, tal como en las anteriores ocasiones, ofreció en su conferencia un informe de lo realizado en sus cuatro años como presidente de la ANFP, lo que trajo como consecuencia la detección de más de una importante necesidad por la práctica del fútbol de parte de niños de todo el país. Junto a lo anterior, dio a conocer las preocupantes cifras de obesidad, sobrepeso y sedentarismo que presentan los menores de nuestro país, reafirmado lo anterior por el informe entregado por el ministro de Educación, Joaquín Lavín, de los resultados de la prueba SIMSE de Educación Física, realizada con alumnos de octavo año básico. Yo creo que estamos en una situación preocupante, si visualizamos a futuro y si proyectamos las cifras, nos vamos a transformar en un país difícil, un país con muchísima obesidad, con muy poco, muy costoso moverse, con muy pocas ganas de hacer movimiento. Y ahí tenemos que atacar ese problema, tenemos que atacarlos todos, el Estado, el gobierno, todos, todos los chilenos. Y nosotros proponemos atacarlos con esta fundación, donde a través del deporte se transmitan valores, principios, pero además nos alejemos del sedentarismo y de la obesidad. May Nichols también se refirió a la incorporación de Independiente de Cauquenes a la tercera división del fútbol nacional. Lo que importa no es la proyección que puedan tener deportivamente, lo que importa hoy día es el hecho de que hayan sido capaces de renacer, digamos. Eso siempre es importante y siempre le agrega un valor a todas estas actividades. El presidente de Independiente, Franco García, valoró la presencia del exdirigente de la ANFP, ya que es parte de la programación que tienen como institución. Un tremendo orgullo, un tremendo orgullo porque creo que lo que estamos haciendo hoy día no solamente nos beneficia a nosotros como club deportivo en este proyecto de tercera división, sino que como cauqueninos. Traer a un dirigente de esta envergadura a nivel nacional como también de FIFA es súper importante para cauquenes. Así que muy contento, muy orgulloso de la gente, de los jóvenes, el silencio, el tiempo que se dieron para escucharlo. Y lógicamente a toda la gente que nos acompañó hoy día, creo que es un hito dentro de la historia deportiva de cauquenes. Por su parte, el jefe comunal de deportes presente en la actividad sostuvo que esto coincide con los lineamientos del municipio por fomentar la actividad deportiva. Es lo mismo el pensamiento que nosotros tenemos dentro de nuestra comuna en el tema de deporte y recreación. Por lo tanto, creemos que no estamos equivocados en las cosas que estamos haciendo. Y bueno, felicitaciones, ¿no es cierto?, para los dirigentes, a todos, ¿no es cierto?, para haber traído a este señor del fútbol, de nuestro dirigente nacional, ¿no es cierto?, que tan bien lo hizo. La actividad contó con la presencia de deportistas y estudiantes de los liceos de cauquenes, vinculados principalmente a la práctica del fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!